¡Oh! Sombras de crevas, silencios de olvidos, de tu de mi hijo Ya la demora, que no puedo enseñar, si me faltas tú Quería que se vuelva a locurar, que no pudo amar Cómo borrar, desarrar la tristeza, vivió tu Dios Cómo borrar, desarrar la tristeza, vivió tu Dios Cómo borrar, desarrar la tristeza, vivió tu Dios Cómo poderlo de un alma en el cielo, vivió tu esta naturaleza Cómo vivir así, vivió tu esta naturaleza ¡Gracias!